¿Cómo se incorporan a la población económicamente activa? Que se puede tener, repito, como apoyo para el trabajo empresarial. Desde este punto de vista, también es importante recordar una ley que tenemos pendiente en el Congreso, que es la ley que regula el tiempo parcial, algo que está aprobado en prácticamente todos los países del mundo, pero que desafortunadamente en Guatemala todavía no está en vigor, y que permitiría además a muchísima gente, estudiantes, amas de casa, agricultores, compaginar dos actividades diferentes.